Sí, sí. Pero cuando se meten contigo, ¿qué haces? Pues le contesto. ¿Sueles contestar? Si son redes sociales, sí, porque es muy divertido. ¿Y si son críticos? Los críticos en el flamenco no existen, como el flamenco en sí. ¿Cómo que no existen los críticos? Existen los criticones. Ah. Pero los críticos, el pensamiento crítico en el flamenco, no existe. ¿No le reconoce esa autoridad? No ha existido nunca. Es una de las grandes tragedias del flamenco, ¿no? A ver, explícame un poco mejor, ¿nunca ha existido el pensamiento crítico en el flamenco? No. No. Sobre todo a quien se le considera como críticos. Sí, sí. Por ejemplo, el trabajo que hizo Demófilo. Bueno, son más críticos en el que críticos. ¿Y qué contradicciones viven dentro de ti? Muchísimas. Muchísimas. Y una de las grandes experiencias que he tenido en los últimos años es poder sumergirme sin ningún prejuicio en esas contradicciones. ¿Verdad?